En esta presentación que hoy vamos a realizar, que como bien dijo María Celia, se basa y sigue un poco la línea de los trabajos que realizamos con nuestra compañera María Belén Nieto, también del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, es un poco sistematizar las experiencias de la agricultura familiar, las experiencias de comercialización de la agricultura familiar que se vienen desarrollando en la ciudad de Bahía Blanca, en particular en estos últimos dos años, en particular en este proceso de la pandemia producto de la COVID-19. Si me dan un momento, compartimos pantalla y arrancamos. Avísenme por favor si se ven. Yo no quiero romper con la metodología, un poco lo que plantea Graciela con la intervención, pero me parece que, como dijo también María Celia hace un momento, como somos poquitos, no tengan ningún inconveniente, si ustedes quieren interrumpirme y a viva voz, hacerme las preguntas, los comentarios que crean oportunos y necesarios. Bien, entonces rápidamente, para un poco situarnos en el trabajo que venimos realizando, el objetivo general de este trabajo... No, Matías, lo querés poner en tipo diapositiva que se va a ver mejor, me parece. Ah, pantalla completa, dame un momento. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Me parece a mí que sí. Bien, entonces lo que señalábamos recién, el objetivo general de esta sistematización que venimos haciendo ya desde hace un par de años, de las experiencias de comercialización vinculadas con la agricultura familiar en la ciudad de Bahía Blanca, tienen como objetivo general identificar y visibilizar los actores productivos del espacio periurbano, de la agricultura familiar y los espacios de comercialización en Bahía Blanca en la actualidad. Y acá una pequeña aclaración en términos de cómo desde la geografía pensamos al periurbano. Y seguramente que es una categoría de análisis que muchas y muchos de los que están hoy en el taller también la trabajan desde su expertise y de sus actividades profesionales, ¿no? Digo, pensar al espacio periurbano como un espacio borde, como un híbrido, como una mistura entre funciones y usos no solamente rurales, sino también usos y funciones urbanas. Este espacio borde, este espacio periurbano, también sufre las transformaciones y en este caso sufre un poco las presiones de las lógicas impuestas por el capital, es decir, las lógicas inmobiliarias, las lógicas de urbanización. Después, si tenemos algún momento, podemos avanzar un poquito más en esta definición. En cuanto a los objetivos específicos, caracterizar el espacio periurbano a partir de las prácticas y las lógicas desarrolladas de los distintos actores socioproductivos, haciendo fundamentalmente hincapié en la interinstitucionalidad territorial. Es decir, el papel que, por ejemplo, juega la agencia de extensión Inta Bahía Blanca con otras organizaciones como Escaritas Bahía Blanca y cómo son los grupos ya formalizados de cambio rural de productores de sauce chico, Colonia de la Merced, que son los grupos de productores hortícolas que abastecen a estas experiencias que vamos a detallar a continuación. Avanzando entonces con la presentación, un poco este esquema nos permite pensar en estas dinámicas, en estas relaciones, en estas vinculaciones que planteamos, ¿no? Cómo la agricultura familiar periurbana se relaciona con la economía social, solidaria y popular y también pensando en que estas prácticas de economía social, solidaria y popular vienen un poco a, digamos, a poner como alternativa a las prácticas de la economía de mercado tradicional. Entonces pensar en estas otras economías, pensarlas como un sistema alternativo al modelo de acumulación capitalista, pero fundamentalmente pensarlas como una estrategia de comercialización de estas experiencias de la agricultura familiar donde se unen los circuitos cortos de comercialización y donde el productor y el consumidor estrecha ese vínculo, estrecha esa relación. En ferias, en mercados, en bolsas de la agricultura familiar, en bolsones, otras de las denominaciones que puede adquirir. Digo, y cómo también se vincula la agricultura familiar, la economía social solidaria, estas prácticas de canales o circuitos cortos de comercialización con los consumidores y las consumidoras de este tipo de producto en la ciudad de Bahía Blanca. Bien, rápidamente, la ciudad de Bahía Blanca, para aquellos y aquellas que no la conocen, está distante aproximadamente 670 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Está ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires. Es una de las ciudades intermedias más importantes del sur de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, más o menos, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 dice que tiene algo así como 310.000 habitantes. En ese sentido, el perfil productivo, el perfil, si se quiere, económico, la matriz económica de la ciudad y del partido en general, un poco se centra en la actividad portuaria, en el puerto de Ingeniero White, y se centra también en el complejo industrial que está también ubicado en el puerto de Ingeniero White. Bueno, rápidamente, para avanzar con la caracterización, bueno, hay algunas imágenes que ustedes pueden observar de este espacio periurbano del cual estamos hablando. Un poco para hacer un diagnóstico, un diagnóstico situacional, si se quiere, de cómo es el espacio periurbano bahiense en la actualidad, es complejo, es heterogéneo, para ubicarlas y ubicarlos a todos. Este espacio periurbano está compuesto por 37 productores hortícolas, más de 132 productores porcinos. Estas son las dos actividades más importantes. Las quintas o huertas tienen una superficie promedio de 5 hectáreas, pero en su mayoría, más del 90%, la superficie promedio es de entre 1 y 10 hectáreas. Hay una coexistencia entre lo productivo y lo reproductivo. La mayoría de los productores y productoras familiares vive en el establecimiento productivo. Se destaca que también hay una caracterización de la producción ha sido abierto, no es como otros periurbanos de grandes ciudades, como se me vienen a la cabeza para caracterizar lo que podría ser el cinturón hortícola de la ciudad de La Plata, el cinturón hortícola de la ciudad de Córdoba, donde hay una gran inversión y hay una implementación muy importante de lo que son las coberturas, es decir, lo que son las producciones en invernadero. Hay una presencia también muy fuerte, una oleada de migración boliviana, que se dedica a trabajar la producción hortícola, en este caso, y no hay división de tareas en la quinta por sexo o por edad, es decir, toda la familia, todo el grupo familiar, está trabajando en el surco en forma permanente. Bien, un poco para caracterizar, caracterizar, y uno de los objetivos que teníamos en el trabajo y que continuamos, es un poco caracterizar los actores socioproductivos que son parte de estas experiencias de comercialización. Y en este sentido identificamos a los productores y productoras hortícolas del grupo de Sauce Chico y Colonia de Merced. Sauce Chico es el arroyo sauce chico, para que ustedes también se ubiquen, divide a los partidos de Bahía Blanca y el partido Villarino, que junto con el partido Patagones son los dos partidos dentro de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires que están en el extremo sur de la provincia y que también son los dos partidos con más extensión superficial. En este sentido, las aguas del Sauce Chico van a proveer de agua para todas estas producciones hortícolas y por eso que la mayoría de estos 37 productores hortícolas que están ubicados en este peru urbano que denominamos valiense, pero que también lo comparten con el vecino partido Villarino, se ubican por la disponibilidad de agua que hay en esta área. Las localidades un poco que componen y que conforman este grupo de productores y productoras, como dijimos, son la Colonia Sauce Chico, la Colonia La Merced, lo que podríamos denominar Villarino Viejo, también lo que es la localidad valiense de General Cerly, que está distante a 10 kilómetros del centro geográfico de la ciudad de Bahía Blanca. Y todos estos productores tienen como origen en común que en el año 2012 se nuclean a partir de un grupo de cambio rural que coordinó la agencia de extensión Inta Bahía Blanca y después vamos a detenernos un poquito en la importancia que tiene esta cuestión. Entre la caracterización que hicimos y ese diagnóstico que mostramos hace un momento, podríamos agregar que la mayoría de la producción de estos productores y productoras hortícolas es de hoja, pero también producen hortalizas de raíz y hortalizas pesadas. Como dijimos anteriormente, en su mayoría se produce a campo, la superficie promedio es de 1 a 10 hectáreas y en las explotaciones predomina la mano de obra familiar. Ese podría ser, digamos, quizás un actor socioproductivo el más importante, ¿por qué? Porque estos grupos, este grupo de productores, que en realidad son dos grupos cambio rural, que están conformados por casi 37 productores, son los que van a abastecer de verdura y hortalizas en fresco a las experiencias que a continuación vamos a rápidamente mencionar y a caracterizar. Después encontramos también a los productores y productoras de huevo runtutani, que también este es un grupo que surge a partir del accionar de la agencia de extensión INTA Bahía Blanca. Es un grupo pre-cooperativo y surge también, digamos, a partir de una línea del programa Pro Huerta. Estos productores y productoras de huevo eran en su mayoría urbanos, que se encontraban en los barrios periféricos de la ciudad de Bahía Blanca, como es el Bajo Rondó, como es Villa Caracol, y que después se fueron extendiendo también a este periurbano y hay hoy productores y productoras de huevo que pertenecen a este grupo runtutani, que se encuentran, por ejemplo, en Cerly, en Colonia de la Merced. Este grupo está conformado desde el año 2018 y también abastece de huevos a todas estas experiencias de la agricultura familiar que a continuación después vamos a detallar. Después tenemos el grupo de emprendedoras Moras Briggs, que está conformado por cuatro mujeres, que también surge allá por comienzo del año 2010 con una experiencia concreta del programa Pro Huerta, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y surge en un barrio también periférico de la ciudad que se llama Barrios Pur. Y en un primer momento estas emprendedoras eran promotoras del grupo Pro Huerta y se dedicaban un poco a multiplicar las quintas y las huertas en este barrio en particular. Después vieron que además de las huertas había presencia de frutales en el barrio, una tradición vinculada con la huerta y con la plantación de árboles frutales, y esas frutas que provenían de esos árboles empezaron a incorporar de valor agregado a partir de distintas capacitaciones que realizaron con el municipio, con el INTA, y comenzaron a realizar lo que se llaman conservas, mermeladas y dulces. Esas conservas, esas mermeladas y dulces, en un primer momento eran consumidas y comercializadas dentro del grupo, dentro del barrio, y después, a partir de un, digamos, un proceso de institucionalización llevado a cabo por el INTA y con distintos cursos de manipulación de alimentos, con distintos trámites que realizaron ante la Dirección de Bromatología del municipio de Bahía Blanca, lograron tener la habilitación que les permitía comercializar esos productos en distintos espacios de comercialización vinculado con la economía social, solidaria y popular de la ciudad. Obviamente tenemos, como otro actor socioproductivo importante en este desabonamiento, en este encadenamiento de actores que estamos mencionando en el territorio, en particular asociados a esta experiencia de agricultura familiar y de comercialización, tenemos el rol que juega la Agencia de Extensión INTA Bahía Blanca, con sus técnicos, con sus extensionistas y con los grupos Cambio Rural, con los programas específicos de Cambio Rural y el programa PROVUESTA. Por último, no nos podemos olvidar de mencionar el papel que también juega en la articulación en estas experiencias Caritas Bahía Blanca, Caritas Arquidiocesana Bahía Blanca, que a partir de un área específica, que es el área de economía social, que depende a su vez de una coordinación general, también articula y también genera todas estas vinculaciones entre los distintos actores, no solamente desde el punto de vista técnico, no solamente desde el punto de vista de capacitaciones, no solamente desde el punto de vista de apoyo, sino que también, concretamente, a partir de subsidios que reciben a nivel nacional por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, ponen en valor este tipo de grupos asociativos que podríamos denominar, entre comillas, precooperativos. Y después podemos charlar por qué hablamos de grupos precooperativos. Bien, avanzando rápidamente, no podemos, digamos, no podemos dejar de lado nuestro sesgo geográfico y, bueno, la cartografía que producimos está vinculada un poco con, fíjense, aquí están las distintas áreas de lo que podría ser el periurbano y nosotros lo que señalamos son, con algunas identificaciones puntuales, en los lugares de comercialización de la agricultura familiar. Ustedes pueden ver acá a General Serly, pueden ver la verduridad social que funcionó hasta el año 2019 en lo que es el frigorífico Incov, que es una fábrica recuperada por obreros y obreras de la carne. Fíjense la bolsa de la agricultura familiar acá en la en la sede de uno de los colegios salesianos que se llama La Piedad, después la Feria del Lago que está dentro del Parque de Mayo y después como hablamos hace un momento también la localidad de Villa Jardin Green que está a las afueras de la ciudad donde también funcionaba una feria. Ahora vamos a comentar un poquito cada una de esas experiencias. Bien, entonces cuando hablamos de experiencias concretas de comercialización de la agricultura familiar podemos hacer un antes y un después de la pandemia, ¿no? ¿Por qué un antes y un después de la pandemia? Porque las ferias concretamente de la agricultura familiar, de la economía social, de emprendedores durante ese primer periodo que podemos llamar ASPO prácticamente no funcionaron y recién ahora esporádicamente piensen que Bahía Blanca por ejemplo fue fluctuando entre fase 2 fase 3 fase 4 en un momento ahora estamos nuevamente en fase 3 esos permisos fueron digamos fueron siendo otorgados por la municipalidad en forma digamos en forma puntual y no hay una continuidad en cuanto al desarrollo por ejemplo de estos espacios de comercialización que están vinculados con la feria caso contrario son que se mantuvieron desde el ASPO y que tuvieron y que lograron digo un reconocimiento una visibilización más importante caso contrario son los bolsones y las bolsas de la agricultura familiar que se mantuvieron en su frecuencia que incrementaron su frecuencia semanal y que también progresivamente fueron aumentando y duplicando la cantidad de bolsas que comercializaban bien la feria del lago como dijimos recién se ubica en el parque de mayo es uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad de Bahía Blanca la feria de emprendedores de Villa Harding Green se ubica en la localidad de Villa Harding Green distante 12 kilómetros más o menos del centro geográfico de la ciudad de Bahía Blanca la feria de la economía popular que esta surge allá por el año 2019 estos dos emprendimientos la del lago y la de Harding Green tienen aproximadamente 10 años ya de recorrido la economía popular que se realiza en la plaza Rivadavia para aquellos que no conocen Bahía Blanca la plaza Rivadavia es la plaza del centro la feria agroecológica del parque Boronat que también es otro espacio público que se puso en valor a partir del desarrollo de esta feria muy recientemente allá por abril de este año se puso en valor uno de los galpones del puerto Ingeniero White también en la vecina localidad portuaria y ahí funciona un mercado de la agricultura familiar y después esto que decíamos los bolsones de la agricultura familiar que en realidad son distintos bolsones porque están organizados y coordinados por distintas instituciones pero que en realidad estos bolsones los provee el grupo de productores San José Chico y Colonia de la Merced como les mencionaba al comienzo de la presentación los bolsones son por ejemplo el proyecto Animate Vale Oro que es una ONG el de la agricultura familiar que es de Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca y en estos últimos tiempos también se suma el bolso de la bolsa de la agricultura familiar de la casa Salesiana que reparte y distribuye bolsas también en por ejemplo este colegio que yo les mencionaba anteriormente que es el colegio La Piedad Bien algunas imágenes para digo no me quiero detener en esto pero para un poco ilustrarlas a todos y todas estas son imágenes de la Feria del Lago ya estas son tomadas de hace tres años de un trabajo que realicé allá por el año 2018 donde sistematicé particularmente estas dos ferias la Feria del Lago en el Parque de Mayo y la Feria de Villa Harding después al final está la bibliografía si alguno o alguna está interesada en particular en alguno de estos trabajos yo tengo el correo electrónico y se los puedo facilitar fíjense la característica de la verdura la característica de la hortaliza que se comercializa todo en fresco prácticamente es cosechado ese día o el anterior muy temprano por eso la calidad la frescura de la cual hablan los consumidores y las consumidoras que es una característica distintiva de este tipo de productos la Feria de la Economía Popular en Plaza Rivadavia fíjense también y acá hay otro componente no solamente es provisto por digo la verdura y la hortaliza es provista por el grupo de productores de Saucechic Colonia La Merced sino que también acá hay otros movimientos sociales vinculados con la agricultura familiar como el Frente Nacional Campesino que nuclea a muchos productores y productoras del partido vecino que es el partido Villarino localidades tradicionales para la horticultura como por ejemplo Hilario Escazubi Pedro Luro que quizás en algún punto escucharon porque esta zona junto con San Juan y Mendoza son las principales zonas productoras de cebolla del país bien te quedan más alrededor de 10 y 15 minutos te digo para que muchísimas gracias pensé que pensé que ya me estabas cortando gracias no 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 bien la feria agroecológica del parque Boronat este es un este es una experiencia que comienza en plena pandemia es decir las primeras ferias que se desarrollan en el parque Boronat comienzan allá por febrero o marzo de este año y la particularidad distintiva que tienen estas ferias es que incorporan la cuestión agroecológica también participan acá no participa el grupo de productores Agustichico y Colonia de Merced pero si participan otros productores y productoras que se encuentran localizados en el periurbano de Bahía que están en estos procesos transicionales de producción agroecológica incorporan la cuestión agroecológica y es quizás uno de los motivos más importantes para el desarrollo de esta feria esta feria se realiza los sábados cada 15 días bien y por otro lado también tenemos este año en abril si mal no recuerdo me parece que fue para la semana santa surge la puesta en valor de uno de los galpones que estaba una de las naves que estaba abandonada en el mercado del puerto y comienzan también con el accionar en forma articulada entre el grupo de productores sauce chico de Colonia Merced el INTA Agencia Bahía Blanca y Caritas Bahía Blanca ponen en funcionamiento el mercado de la agricultura familiar donde no solamente comercializan donde no solamente venden verduras hortalizas sino que también aquí está la producción de cerdo de producer lo que es una cooperativa de productores bahienses de cerdo también hay comercialización de panificados estos panificados son provistos por un colectivo de mujeres un grupo de mujeres que se llama Cocinando Ilusiones que también pertenece a Caritas Bahía Blanca y hay distintas ofertas de distintos productos que provienen de la economía social y solidaria avanzando rápidamente la digamos la caracterización de las bolsas de la bolsa de la agricultura familiar en sus distintas variantes fíjense bueno seguramente todos y todas conocen un poco cómo es la composición de las bolsas de los bolsones que trae de acuerdo a la disponibilidad de acuerdo también a la estacionalidad no es lo mismo la conformación de una bolsa en lo que podría ser otoño e invierno que en primavera y verano donde hay más variedad de verduras y hortalizas pero generalmente entre 8 y 14 productos generalmente en un peso que varía entre 8 y 10 kilos más o menos algunas más algunas menos fíjense bueno también la calidad la frescura estos elementos distintivos que podríamos establecer a partir de la composición de estas bolsas bueno esta es una la imagen de la derecha es una de las bolsas que yo compro habitualmente bueno es una foto tomada por mí fíjense la variedad esto del año pasado bien después está el grupo Animate Valeoro que es una ONG fíjense también un poco la composición la composición por parte del INTA el programa cambio rural también aquí está presente la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Sur que forma parte de este proyecto bien un poco para sí ir puntualmente a digamos a avanzar en este objetivo específico que nos habíamos planteado de conocer y caracterizar el perfil de los consumidores y las consumidoras de estas experiencias de agricultura familiar y cuando me propusieron María Celia María Laura y Graciela esta presentación habíamos pensado en una una entrevista una entrevista que seguramente en la instancia posterior de ayer la vamos a charlar y la vamos a construir entre todos y todos pero una entrevista preliminar para un poco conocer cuál es el perfil para un poco conocer estas características de estos consumidores y consumidores de no solamente la bolsa sino también de estos consumidores que participan habitualmente de estas experiencias concretas de comercialización de la agricultura familiar en ferias y mercados de proximidad como son por ejemplo los que mencionamos anteriormente la feria de la economía popular la feria del parque Boronat la feria del lago y antes de la pandemia porque ahora no está funcionando la feria Villa Harding Green y se sumó ahora actualmente el mercado del puerto del ingeniero bueno bien rápidamente algunos de los tópicos que podemos incorporar en esta entrevista bueno la edad el sexo la escolaridad de los consumidores y las consumidoras cuál es la ocupación cuál es el ingreso total por qué compra en las ferias y en las bolsas de la agricultura familiar un poco cuánto hace ¿no? compra este tipo de productos no solamente en las ferias sino también en las bolsas con qué con qué frecuencia asiste a las ferias con qué frecuencia compra la bolsa cuáles serían los motivos por los que compra ¿no? tanto los productos en la feria como la bolsa de la agricultura familiar ¿cuáles son? porque también la bolsa y en la feria de mercado también ofrece productos adicionales por fuera de lo que podrían ser las verduras y hortalizas ¿cuáles son esos productos adicionales? huevos mermeladas conservas panificados aceites ¿cómo conoció las experiencias a través de medio de comunicación redes sociales y boca a boca que también es muy frecuente ¿qué opinión tiene acerca de la presentación de los productos de la feria y de la bolsa? ¿cuál es su opinión sobre la distinta variedad que ofrece la bolsa y que ofrece la feria? ¿cuál es su opinión sobre la calidad? que esto también me parece un elemento distintivo a indagar a investigar ¿qué porcentaje de los alimentos que consume ocupan tanto las en este caso las compras que realizan en las ferias y la compra que realiza en forma quincenal por ejemplo en las bolsas? ¿cuáles son los principales productos que consume? ¿cuáles son los aspectos que se deberían mejorar tanto en las ferias como en la comercialización y en los productos de la bolsa? y por último ¿cuáles a su criterio son los aspectos que usted podría destacar en este tipo de experiencias de la agricultura familiar? bueno y por último ya para ir finalizando estos son los trabajos que digamos que a lo largo de estos últimos años venimos desarrollando como le decíamos un poco el trabajo de sistematización de las de las ferias tanto de Harrington como la del lago un trabajo que realizamos el año pasado en un libro colectivo donde también sistematizamos las experiencias de Moras Briggs del grupo de emprendedoras y de Runtutani y el grupo de productores y productoras de huevo y por último el más reciente un poco el que dio origen a esta presentación es el de la agricultura familiar periburban avallense este está en la revista de estudios rurales de Quilmes donde un poco acá sistematizamos estas experiencias que hoy estamos contando que hoy estamos compartiendo con ustedes y un poco la continuación de este trabajo es indagar es pensar es investigar es caracterizar un poco el perfil de los consumidores y consumidoras de estas experiencias gracias de nuevo por la invitación a permitirme compartir estas experiencias en Bahía Blanca y bueno abierto para comentarios preguntas inquietudes gracias de nuevo todo tuyo bueno Matías muy interesante la experiencia que nos has contado bastante amplia lo que nos permite comenzar a ir un poco por dónde enfocar este estudio de consumo porque como dijimos la primera vez que nos vimos en el primer taller debemos conocer cuál es la oferta situada en el caso de la agricultura familiar la comercialización y producción de productos de la agricultura familiar para poder realmente direccionar qué queremos saber con respecto a los consumidores entonces necesitamos muy bien saber qué es lo que pasa en el territorio a mí me quedaron algunas dudas con respecto a la producción agroecológica hay una feria hay una feria me dijiste o el mercado como es el parque boronal que es el único que más o menos tiene un perfil agroecológico ¿no? sí es así en realidad hay una discusión ¿no? que podríamos establecer porque en realidad las productoras y productores que participan en la feria del parque Boronat digamos también forman parte de lo que se llama iniciativa agroecológica RUCAN que es un grupo de productores y productoras agroecológicos pero en realidad están transicionando hacia la agroecología para nosotros poder hablar por ejemplo de qué es un producto agroecológico tendríamos que pensar por ejemplo en una certificación agroecológica ¿no? no me quiero meter ese quizás es otro tema pero ellos ellos están transicionando hacia la agroecología esto es interesante el resto de los productores ¿son transicionales también de las otras experiencias o están mezclados? no en las otras experiencias los productores de sauce chico de colonia de la merced a ver hacen un uso un uso racional desde el punto de vista de la utilización de agroquímicos que por ejemplo respetan lo que se llaman carencias si saben que en 30 días van a cosechar por ejemplo tratan de en ese tiempo no aplicar obviamente si hay puntualmente que realizar alguna aplicación lo hacen pero están pensando también y están trabajando desde el punto de vista de asesoramiento técnico del INTA en un camino hacia la transición agroecológica pero ellos se denominan convencionales no 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 meten digo no meten esta cuestión de la de la agroecología porque es un tema también digo es un tema complejo ¿no? para para seguir charlando y cuál sería digo lo pongo para también para discutirlo pero cuál sería el papel de la de la certificación agroecológica en términos también de valor de ese producto claro y habría que preguntarse si los los que están en transición están poniendo eso digamos comunicando que están en transición agroecológica para diferenciarse de otras producciones porque en el parque boronat esto puntualmente en relación a tu pregunta en el parque boronat si hay una diferenciación y hay una visibilización bien todos los productos que se comercializan están en transición o por lo menos tienden a este camino de la de pensar a la agroecología como la forma de producción claro eso es importante porque si nosotros habría que preguntarte cuál es digamos el objetivo de máxima y cuál es el objetivo de mínima el objetivo de máxima sería hacer a las ferias y los bolsones a todos los canales de comercialización que has nombrado el objetivo de mínima por ahí es decir pensar bueno qué está a nuestro alcance de acuerdo a las cantidades de personas de que dispongo de acuerdo al método de herramienta elegida de acuerdo al tiempo también podemos pensar en sucesivos pasos empezamos por dónde pero nunca olvidemos hacia dónde queremos llegar para poder después hacer una comparabilidad de los distintos canales o sea que tiene que haber como nodos de unión para que estas experiencias no se analicen como separada del conjunto entonces un poco definir la de máxima supongo que es esa y la de mínima cuál sería trabajar en qué sentido quiero leer una pregunta que hace Luciana porque me parece que viene justo al caso con lo que venís diciendo de máxima y de mínima porque ella pregunta cuál sería el rol que tenía Matías y la compañera de la universidad en esas ferias de acuerdo a la exposición era amplio el equipo de trabajo además de los productores varias instituciones que acompañaban digo esto porque no sé yo pienso que lo de máxima y mínima también tiene que ver con los recursos que uno dispone para llevar adelante un estudio y justo trajiste el tema y viene al caso como la pregunta que le hace la compañera Matías que le hace y la continúa así que fíjate que continúa la pregunta pienso en mi lugar desde la AER me encantaría hacer algo así sobre consumo estuve varios años en una feria local en la organización ahora solo acompaño el proceso pero lo veo limitado por tener pocos aliados Luciana si vos te podés conectar activá el micrófono y habla nomás la idea es que podamos participar si no yo sigo leyendo si me pone cada ratito su conexión es inestable su conexión es inestable por eso no quería por ahí interrumpir y que no se me escuchara si yo leía lo de Matías escuchaba mejor dicho lo que Matías por ahí contaba cuando los inicié el trabajo con la feria con los productores hicimos algo similar muy sencillo pararnos en una esquina con una carpetita y entrevistar a la gente que salía de la feria y le preguntábamos lo que había comprado diríamos si había encontrado lo que había ido a buscar a la feria qué era lo que necesitaba qué otro producto veía si era habitué de la feria y bueno eso lo de las edades y eso pero por ahí yo lo que veo es que Matías lo presenta y hay un super equipo ahí acompañando un montón de instituciones acompañando todo este proceso y yo por ahí lo veía muy limitado diríamos animarme a hacer algo así en una feria diríamos vería sobrecargarme más de cosas y por eso por ahí cómo lo encararon ellos por eso preguntaba cuál era el rol de Matías en eso no un poco respondiendo a a tu pregunta Luciana el primer objetivo que nosotros nos planteamos con Belén Nieto que es la compañera con la cual realizamos estas investigaciones era sistematizar las experiencias porque nos hemos encontrado que un tiempo a esta parte hay una visibilización muy grande de lo que es la agricultura familiar de lo que son las experiencias vinculadas con comercialización pero digamos desde nuestro rol desde el departamento de geografía y turismo yo particularmente trabajo en la cátedra de geografía rural me parecía sumamente importante visibilizar estas experiencias ¿no? y simplemente y también esto lo planteamos al momento de organizar este taller junto con con Graciela junto con María Celia y María Laura la limitación en cuanto a los recursos humanos somos dos personas y y no tenemos acceso o por lo menos no tenemos desde el punto de vista de un presupuesto para convocar entrevistadores o ampliar nuestro nuestro equipo de trabajo eso eso por un lado pero sí que seguramente es interesante yo lo he hecho para por ejemplo otro tipo de experiencias de ferias rurales en el partido con los Rosales y esto que decís vos es claro ir un día cuando concretamente está funcionando la feria y tratar de levantar la mayor cantidad de encuestas posible ese es quizás el método ¿no? y me parece que también lo otro que por una digamos por una falta de tiempo por no tener disponibilidad de tiempo porque concretamente nuestro trabajo como docente investigador nos quita mucho tiempo la otra es también lo que planteas de involucrarse en forma concreta en el armado y en la organización de esta feria me parece que la universidad ahí tendría que estar es otro actor institucional clave en el desarrollo de este tipo de experiencias y bueno hay sobrados casos de hecho la experiencia que presentaron en el segundo taller Laura la del mercado territorial la universidad nacional de Quimes con un papel fundamental dentro de la organización bueno eso me parece que también es un camino a recorrer ¿no? Indudablemente tenemos que saber con qué capacidades contamos y cuántas personas contamos cuando elegimos un instrumento el instrumento vos dijiste entrevista pero recién hablaste de encuestas también podría ser un focus group la observación también utilizar uno o varios de estos instrumentos ¿no? pero para eso bueno es pensar a través de la experiencia cómo armamos cada instrumento ¿por qué pensás en una entrevista y no en una encuesta? porque dijiste encuesta recién ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de unas y otras? a los demás también les pregunto porque digamos recién Luciana habló que hicieron una encuesta generalmente una encuesta es más rápida digamos está más estructurada tiene preguntas abiertas o cerradas pero está tiene un orden todo el mundo hace digamos las mismas secuencias de preguntas en cambio en la entrevista tenés que tener una preparación mayor todavía que la entrevista que a veces si la encuesta tenés que tener buenos encuestadores pero si la entrevista la hacés mal es peor porque la entrevista a veces no tiene tanto orden en las preguntas es más abierta entonces también para el análisis se complejiza y por lo que presentaste vos prácticamente podrías hacer una entrevista y después una encuesta y después podés abrir entrevistas cuando quiero profundizar pero si yo quiero caracterizar un poco al perfil de los consumidores más allá de caracterizarlos socioeconómicamente sino en cuanto a sus hábitos preferencias y gustos por qué compran porque en realidad nos remite a un consumidor comprador esto después podemos profundizar más sobre las motivaciones o sobre lo que consume pero esto al trabajar desde la comercialización nos remite a una situación de compra ¿no es cierto? y a una situación que va más allá tal vez interesarnos para más no solamente caracterizar si ponemos caracterizar yo un poco plantearía ya qué objetivo nos permite un poco ampliar esa mirada con lo que estamos viendo no sé qué les parece si alguno quiere hacer alguna referencia sobre el objetivo cómo ir delineándolo para acercarnos más a la pregunta de investigación sí Graciela estoy de acuerdo decirme una cosa me gustó esto que decís que una encuesta sería más fácil en el sentido de que si te equivocás tenés que tener más ¿no es cierto? una entrevista en profundidad vas a hacer menos entrevistas por una cuestión de tiempo ahora las encuestas vos o cualquiera que me conteste esto es abierto es construcción colectiva pero ¿cómo consideran ustedes que la encuesta igual la puede ser alguien que no sabe del tema? no no a ver cuénteme para mí para mí es un tema de diseño del instrumento porque es como todo ¿no? el instrumento tiene que ser digamos elegir un instrumento para hacer un estudio de esta naturaleza es complejo se pueden combinar pero siempre va a depender de los objetivos de la investigación me parece que y después hay otro desafío que a mí me está pasando con otro que estoy haciendo que tiene que ver con el análisis de los datos y los instrumentos que hay para analizar datos ¿no? las distintas técnicas los distintos instrumentos es complejo y ahí sí me parece muy pertinente yo soy trabajadora social estoy haciendo un doctorado y me estoy enterando de un montón de cosas de la investigación y tiene que ver con esto con que necesariamente tiene que haber un profesional una profesional que sepa de investigación ¿no? una socióloga un sociólogo que acompañe que complemente porque a veces uno de buena voluntad pierde mucho tiempo y me parece que hay que con lo que dice Matías es re importante articular con la universidad que tiene recursos que tiene profesionales áreas específicas que siempre están dispuestos a hacer algún convenio para llegar al territorio porque lo que le pasa a las universidades es que se quedan dando vuelta en la academia muchas veces y el conocimiento o la posibilidad o la oportunidad de hacer una práctica territorial para ellos es muy valiosa y me parece que hacer convenios con las universidades nos da a nosotras una articulación muy importante que nos va a potenciar la investigación otro tema que le quería preguntar a Matías que me parece muy valiosa la experiencia que está haciendo es por ahí si tuvieron la posibilidad de ver el impacto que estas encuestas de los resultados de la investigación tuvo en la misma feria o en la misma producción ¿qué retorno tuvo por un lado a quienes producen o a quienes comercializan y qué retorno tuvo a los mismos consumidores y consumidoras si pudieron percibir algo un poco respondiendo a tu última a tu última pregunta Marité nosotros tenemos la costumbre de que cada vez que realizamos un trabajo de investigación hacer una una evolución a los actores a los actores socioproductivos en los cuales participan y en ese sentido también hay este proceso de co-construcción colectiva y hay una retroalimentación concretamente trabajamos en forma muy estrecha con los técnicos las técnicas los extensionistas y las extensionistas de la agencia de extensión Inta Bahía Blanca porque me parece que también esto es importante la sistematización que nosotros realizamos a ellos también les permite tener este diagnóstico que muchas veces en ese día a día del trabajo cotidiano que ellos realizan no tienen esa instancia de poder pararse de la teoría o de poder teorizar de su accionar en forma cotidiana en el territorio y a nosotros también nos sirve porque esto que vos dijiste Marité la universidad tiene que tener esa pata territorial todo el tiempo digo digamos la academia tiene que a partir de sus prácticas de docencia de extensión de investigación tiene que tener esa capacidad de poder transformar la realidad que la circunda entonces en ese sentido digo si hay una evolución una evolución concreta fundamentalmente hacia los actores socioproductivos nos gustaría pensar en una evolución a los consumidores cosa que no hemos realizado porque es quizás la pata es quizás la otra parte de lo que nos está faltando en la investigación por eso es como que presenté al comienzo de de esta presentación que realizamos es eso es el consumo es los consumidores y las consumidoras que nos faltan un poco esta evolución y también visibilizar ¿no? digo porque muchos y muchas consumidores y consumidoras acá de Bahía Blanca hasta el día de hoy no conocen digo estas experiencias concretas de comercialización de la agricultura familiar entonces también poner me parece digo poner también en discusión poner en disputa en términos de economía social solidaria y popular también poner en disputa el acceso a la información la democratización de la información que permite que muchos y muchas consumidoras que hoy no conocen estas experiencias puedan acceder también a este tipo de de experiencias concretas hasta el año pasado participamos de un programa Arlario en una FM de acá de Bahía Blanca donde también en una columna que teníamos en forma quincenal también digamos un poco dábamos a conocer estas experiencias y permitían llegar a muchos y muchas consumidores que que no tenían esta posibilidad pero sí me parece que lo que lo que planteás es es concreto y es es un digo es una instancia que nos debemos y que tenemos que avanzar también en ese sentido ¿no? visibilizar y dar a conocer este tipo de trabajos también a los consumidores y a las consumidoras Laura vos querías sí no me quedé ahí con el tema de los de los instrumentos de de investigación como para volver a a mí me parece que o sea que tanto la entrevista como la encuesta tienen o sea son complementarias de alguna manera ¿no? este debate de lo cual y lo cuanti me parece que que está bueno pensar en en las dos posibles vías obviamente cada instrumento creo que genera información distinta ¿no? y tiene una implementación y una metodología muy particular yo creo que en relación a la encuesta hay algunas ventajas que me parece que para el caso del consumo me parece muy como pertinente ¿sí? o sea por un lado la encuesta creo que permite llegar a mayor cantidad de población ¿no? y que son de alguna manera muchos de los consumidores que participan de estas experiencias están como muy dispersos digamos no están como nucleados como si los productores que se organizan para la feria los consumidores quizás tienen una participación muy puntual en el ejercicio de la compra entonces yo creo que la encuesta podría permitir llegar a una gran cantidad de casos teniendo quizás alguna idea de cuántos consumidores están aproximadamente comprando en un día habitual de feria nosotros ahí en la universidad tuvimos la estamos teniendo la experiencia de la aplicación de una encuesta a comedores a compañeras que coordinan comedores comunitarios y lo que hicimos fue un relevamiento del universo de comedores en el partido de Quilmes como para tener un número del universo aproximado de comedores y con ese universo pudimos ir construyendo como la muestra ¿no? de cuántos comedores necesitaríamos encuestar para tener digamos una una representatividad de este de este universo ¿no? en el caso de una feria de un mercado bueno no sé en el caso de mercado territorial más o menos sabemos cuántos consumidores son y a cuántos necesitaríamos llegar con esta encuesta en lo en la aplicación como estábamos en pleno ASPO no hicimos formulario en papel sino que usamos una encuesta autoadministrada ¿sí? y ahí la complejidad y yo creo en esto que preguntaban antes si se necesita o no conocer del tema yo creo que se necesita conocer del tema para diseñar la encuesta porque se necesita formular bien la pregunta ¿no? obviamente en función de los objetivos pero también las opciones de respuesta ¿no? como para tener una digamos después una lectura quizás completa del tema que se está investigando y bueno después sí las complejidades quizás más vinculadas a la encuesta tienen que ver con el procesamiento bueno hay programas pero son programas que son de difícil acceso ¿no? como el SPSS que es un sistema estadístico o el PSPP que es un sistema de software libre pero nosotros la verdad les cuento lo que nos pasó terminamos trabajando en planillas de Excel porque fue muy difícil acceder al sistema o sea hay que pagar y después el software libre no lo pudimos instalar en las compus así que bueno ese análisis se nos hizo un poco más chino pero lo interesante por lo menos en la experiencia nuestra es que nos permitía tener una mirada amplia en función del tema que estábamos investigando en este caso de los comedores comunitarios en el partido de Quilmes entonces pudimos tener como un resultado representativo ¿no? de algunas variables de algunas dimensiones etcétera etcétera yo creo que en el caso del consumo puede ser interesante inclusive si no sé si en algún momento articulamos investigaciones podíamos pensar en instrumentos más o menos similares para qué sé yo para cruzar datos para pensar ¿no? algunas recurrencias en distintas regiones en función de las dimensiones que construyamos y una última cosita que en un equipo que también estoy empezamos a a explorar el tema del grupo focal y el grupo focal bueno tiene como unas características muy específicas ¿no? donde no se le tiene que dar mucha información al que participa del grupo pero es un espacio de encuentro un taller donde se hacen algunas indagaciones digamos sobre el tema que se que se trabaja y bueno eso no sé y después con la entrevista sí me parece que es un poco más más compleja y quizás llevo un poco más de tiempo bueno no sé pero por ahí por ahí el aporte quizás más metodológico pensaba en eso en que también antes de que hable de escuchando a toda y a todo la combinación de herramientas de indagación o sea ahí también hay que hacerse algunas preguntas más allá del objetivo ¿no? sino cuánto quiero ganar en profundidad o cuánto quiero ganar en amplitud o quiero tener un contexto más amplio para situar después una herramienta que me permita profundizar algunos aspectos que salen de ese contexto a mí también por ahí me me anda me da vuelta por la cabeza que aparte del objetivo el para qué uno investiga te da también un norte del tipo de metodología que usas digo no sé yo quiero hacer un artículo para una revista internacional en inglés y en una de esas hay una serie de de metodologías que no me sirven y si quiero por ejemplo trabajar en grupos interdisciplinarios y con productores con extensionistas para ver cómo por ejemplo trabajamos un plan para para organizar el consumo desde la desde el no sé la unidad de comercialización bueno quizás son otras metodologías con otra forma de construir el objeto de estudio a mí me gusta me gusta más la combinación de herramientas digamos porque me permite quizás también triangular lo que aparece en una lo que aparece en otra no sé bueno como pedí la palabra me la tomo yo creo que nosotros somos muy ambiciosas como grupo y habíamos pensado que por ahí podíamos hablar de todas estas herramientas que estaba diciendo Laura pero creo que capaz la dejamos para para el próximo encuentro para que porque ya estamos casi media hora que nos falta para terminar pero coincido totalmente en lo que como para resumir en lo que estaba diciendo María Celia que vos podés tener los mejores instrumentos tener un equipo que no lo tenemos ninguno como recién decía Luciana como hace este pibe para hacer Matías es él y Belén y encima tienen 800 mil cosas tienen que dar clases o sea nadie nunca tiene el equipo ese perfecto que sale en los manuales de metodología nadie pero a veces el error no pasa por ahí por ahí tengo un equipo de becarios pero si yo no tengo claro el objetivo hago un montón de preguntas que no sirven para nada acá remito a lo que siempre dice Graciela y por ahí lo que habíamos pensado como tirar estas cosas a ver cuántos herramientas hay si están los grupos focales yo me acuerdo una experiencia que hicimos para la cooperativa de trabajadores de No Amanecer que es una fábrica recuperada yo iba por la calle buscando gente y no es así o sea si uno estudia marketing los tipos saben la plata que tienen o sea los tipos buscan perfiles de tal edad todas esas cosas que pensábamos hacer hoy que no nos dan los tiempos a ver qué quiero preguntar quiero primero antes saber qué perfil tiene ese consumidor cuánto de educación edad un montón de esos aspectos que son claves en cualquier cosa de consumo pero a veces ni las pregunto por esta ansiedad que la ansiedad también nos mata en la investigación de querer saber por lo menos saber por qué van a la feria entonces me olvido de preguntar todo eso que va atrás vinculado a esas variables y lo de los grupos focales están buenísimos pero a veces como no lo sabemos hacer terminamos haciendo una encuesta grupal no termina siendo lo que el objetivo del 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 focus group como se dice en inglés pero no sé a ver charlémoslo entre nosotros si quieren que en el próximo taller desmenucemos más las preguntas que ya Matías tenía que nos tenía propuestas para para hacer o que combinemos a ver todos los métodos que hay y no sé si los métodos están tan vinculados al objetivo acá lo importante es el objetivo tengo claro el objetivo y a ver qué preguntas hago no importa si es una entrevista o una encuesta esos son medios para saber pero a veces no tenemos claro el objetivo y preguntamos preguntamos y después no nos sirve nada de lo que preguntamos no sé si si me explico un poco para digamos para ir encuadrando un poco el ejercicio porque estamos haciendo un ejercicio o sea la amplitud se la podemos dar después los pasos se los vamos a poder dar después el ejercicio es un poco esto saber de dónde partimos qué es lo que tenemos y cómo nos orientamos para empezar a trabajar en esto yo propondría la construcción de un instrumento situado por ejemplo en el ejemplo de Matías o situado en el ejemplo de cualquiera que quiera presentar entonces lo ponemos en discusión entonces la segunda pregunta sería bueno hacemos dos instrumentos uno de entrevista y uno de encuestas van a tener distinta categoría de preguntas porque el otro va a profundizar otras cosas si yo quiero caracterizar es decir que no sé nada el consumidor yo parto de una encuesta porque es más fácil la puedo hacer como dice Laura autoadministrada tiene una desventaja la autoadministrada solamente los que lo pueden manejar lo pueden hacer pero puedo combinar puedo algunas que sean autoadministradas y otras que sean presenciales y entonces si yo elijo digamos qué tipo de instrumentos ya me pongo a pensar en el objetivo bien claramente y empiezo a a a tirar las preguntas y yo creo que digamos para que sea eficiente nuestro nuestro trabajo yo me centraría en en el caso de Matías o puede ser otro caso pero empezando por el caso de Matías para hacer dos buenos instrumentos y después complejizarlos también podemos hablar de hacer un instrumento de observación que tenemos que observar en una feria que tenemos que observar en la la gente que va a los bolsones ¿no es cierto? yo un poco y el focus group lo dejaría para para tercer este para tercer round porque bueno el focus group tiene una complejidad de juntar a la gente por características determinadas no podemos mezclar o sea de un mismo nivel social ¿no? entonces yo no lo descarto pero lo dejaría yo me centraría en esos instrumentos con un con un objetivo entonces primero principal tenemos que saber cuál es bien nuestro objetivo es el que plantea Matías o lo podemos ir mejorando podemos preguntar por las prácticas y las representaciones de esos consumidores podemos preguntarnos de los hábitos de compra y las preferencias de esos consumidores y el por qué digamos elige tal o cual canal alternativo porque eso creo que define nuestro nuestro análisis y después tenemos más tiempo para preguntar más meternos en la cocina digamos de la familia bienvenido sea pero eso lo tenemos que ir definiendo en una construcción a partir de pensar de nuevo un poco más el objetivo las preguntas ordenarlas yo pensaría más en una encuesta en una encuesta porque es lo que vos planteás es algo más cerrado lo que estás planteando y esa encuesta podés abrirla después a entrevistas pero cuando yo quiero profundizar determinadas cosas usaría eso combinadamente y la observación la observación in situ de 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 las situaciones diferentes y bueno y por qué cómo podríamos elegir entre ferias hay algunas agroecológicas y otras no bueno una y una ¿no? ¿cómo elegiríamos los bolsones? los tres son diferentes la característica de diferencia se hace por la organización interna de esos bolsones de quién los promueven entonces elijo los tres que me permite la comparabilidad o no bueno un poco definir esas cosas yo creo que es cuál va a ser nuestro bueno cuál es nuestro universo cuáles nuestras unidades de análisis y además cuál es nuestro objetivo y así empezar a construir que yo pienso que para la próxima se pueden llegar a incluso hasta juntar algunos de ustedes para construir este este instrumento y discutimos sobre ese instrumento pensando en todo esto no sé qué les parece sí yo antes perdón Maite perdón yo decía que antes de pensar en eso que está buenísimo Gracielo que decir que por ahí en grupos más chicos que cada uno armemos nuestros propios cosas me parecía fundamental que vos lo dijiste entre líneas pero me parece que queda bien claro que yo suponete digo yo tengo mis productores solamente venden bolsones así que a mí lo único que me interesa es la gente que compra bolsón pero esa misma persona que hoy me compra el bolsón también por ahí combina con feria combina con verdulería entonces es fundamental que hay cosas como serían el ABC que tienen que estar en la encuesta como quién es el que me compra edad por qué porque después si somos medio marketineros como me acuerdo cuando empezamos con el taller todos estábamos preocupados a ver quién era el perfil de consumidor de los proyectos que nosotros estamos llevando adelante porque muchos del equipo acá somos extensionistas entonces ese consumidor o sea me pongo yo como consumidora yo voy a la feria de acá de Valcarce pero también voy a la verdulería y cambio de verdulería no voy nunca al supermercado pero hay otros que van al supermercado o sea yo necesito saber qué perfil tengo y cómo hago para atraer esa persona a mi feria o a lo que yo quiera entonces hay que tener en cuenta todos los canales que compren por más que me interese solamente el bolsón después puedo hacer porque nosotras conocemos un poco la entrevista de Matías después puedo preguntarle particularmente las ventajas y desventajas que le da lo que yo ofrezco pero tengo que saber todo lo que compra no sé y después a ver pensemos me gustó esa idea de Gra estamos pensando o sea no tenemos nada organizado a ver si les parece si está bueno esto de para el próximo taller armar nosotros una encuesta quería sumar perdón quería sumar que a mí me resulta muy amigable también sobre todo cuando se está empezando a sondear un tema como vos decías Graciela de caracterizar utilizar estas escalas de percepción de satisfacción como la escala de Likert que es tan buena y que te permite tener como un pantallazo muy amplio de un tema para empezar una investigación te sitúa a mirar en perspectiva todo el campo y después de ahí bueno se facilita todo el otro proceso de identificación de estas dimensiones y de las variables que vamos a trabajar y la definición de ajustar los objetivos me parece que eso es fundamental pero a mí me resulta muy amigable le tengo cariño a la escala ¿Cómo es la escala Marit? porque yo no lo conozco está bueno son preguntas amplias que miden grado de satisfacción respecto a un tema y se puntualizan de 1 a 5 entonces son preguntas esto también agiliza el tiempo porque si vos vas a una feria la gente va a comprar no va con mucho tiempo salvo que sea una feria que ofrezca espectáculo artístico la gente vaya a hacer otras cosas pero la gente uno como consumidor va a comprar entonces por ahí vos le tenés un cuestionario y se puntúa de 1 a 5 entonces vos le preguntas compro en esta feria usted viene a comprar esta feria o los productos de esta feria son los recomendaría no lo recomendaría lo recomendaría poco o sea tiene 5 grados de satisfacción y después vos me dices pero son preguntas muy puntuales entonces él te dice 1, 5, 3, 2 es mucho más rápida mucho más ágil y te permite tener como una visión general es muy simple es muy muy simple y sobre todo pensando en quién va a aplicar el cuestionario lo puede hacer con estudiantes de práctica digamos es muy sobre todo para los que no hemos yo no tengo experiencia en este tipo de trabajo que propone Matías y que por eso estoy acá para aprender me parece como me imagino yo entrando en el tema desde ahí desde una cuestión muy muy general como para hacer un sondeo para después con esa con esa información de que como como perciben el tema entrar a tallar más objetivos y y preguntas más específicas porque en esto tienen razón las que tienen experiencia tema de definir con claridad los objetivos todo se ordena después atrás pero entrar en una encuesta de una encuesta de percepción nos va a permitir entrar al problema de investigación también por dónde por dónde le entramos o sea porque porque hacer un esfuerzo de investigación implica también la solución de un de un problema y y somos todos y todas trabajadoras de campo entonces también nos interesa no solamente generar conocimiento para que les pueda servir a otros sino para solucionar problemas concretos entonces en eso como buena trabajadora social me parece que hay que ajustarlo al máximo para optimizar el impacto sobre todo que llegue a a generar proceso de transformación territorial que es lo que nos interesa o de hábitos de consumo que es lo que también nos interesa bueno buenísimo nosotros yo había preparado un un power para hablar un poco de estas cosas pero lo podemos pasar en la próxima y a modo de ejemplo un borrador tenía una encuesta hecha a un comercio sobre consumo no sé si tenemos tiempo de que lo pase pero nosotros utilizamos y combinamos preguntas cerradas abiertas y esas escalas las utilizamos de 1 a 5 sino o sea es muy importante cómo construimos las escalas por ejemplo los intervalos de edad muchas veces se hacen muy extensos y no tienen la posibilidad de comparabilidad con otras problemáticas o situaciones entonces a veces yo prefiero poner la edad y después hacer el intervalo y no al revés porque a veces los encuestadores los que hacemos bueno es como que queremos hacer todo más corto y sinceramente lo mínimo lo máximo es de cada 10 porque a veces no me permite o cada 5 porque a veces no me permite comparar porque la edad y el consumo tiene mucho que ver en el consumo de frutas y hortalizas y hay digamos subidas y bajadas con respecto a los intervalos de edad entonces es un consumo de alimentos es muy importante lo mismo que la frecuencia yo la frecuencia la tengo que adaptar de acuerdo al producto si hablo de carnes y verduras tengo que partir de una frecuencia de todos los días de varias veces por semana una vez por semana o sea es como que la frecuencia sea diferente a si si por ejemplo pregunto sobre consumo de de que podría ser no sé de harina integral no sé puede ser también todos los días pero digamos es como que también esos intervalos y esas escalas tienen que estar en relación a las preguntas que nos hacen y es un evidentemente para cerrar preguntas por ejemplo preguntar sobre la importancia del consumo de frutas y verduras en el hogar dentro de la composición de los platos porque también eso me da una idea del perfil este de consumidor si es consumidor de mucha verdura o de poca o de casi nada porque también esos son escalas que nosotros hemos utilizado si quieren un poco para para ver un poco dónde está acá lo ves no igual lo que decís vos Graciela por eso también tiene que ver con el objetivo que tengamos Maite decía el objetivo y la forma que tenemos nosotros de investigar Marité perdón Maite ya te inventé el nombre viste que ella decía eso de las encuestas satisfactorias que me sale más la beta antropológica a veces me parece que me quedo corto con eso porque la gente por ahí te va a decir más el deber ser que lo que verdaderamente hace yo misma si me preguntás cuánto consumí de tal cosa yo capaz que te contesto el deber ser y no lo que en verdad yo hago entonces bueno uno si tiene en cuenta todo eso pero por eso a mí coincido con vos que me gustan más las encuestas o las entrevistas pero bueno las encuestas también sirven para para comenzar a interiorizarse en el juego de las encuestas también podemos hablar de las prácticas y de las representaciones un poco las prácticas ven lo que la gente hace o dice que hace y en las representaciones es el imaginario lo que piensa que como sabemos es uno de los caballitos de batalla de que hice mi tesis que una cosa es lo que la gente dice y otra es lo que la gente hace y en eso están las prácticas las representaciones pero desde una encuesta si yo lo tengo en cuenta voy a hacer preguntas que me permiten por ahí tomo un ejemplo una de las cosas que yo repetí a lo largo de muchas encuestas es la importancia del lugar de las verduras y los otros grupos de alimento en la alimentación familiar siempre las verduras y las frutas como muy importante porque estábamos en un proceso estoy hablando del gine de la 90 de gran difusión de las frutas y verduras de la televisión de la importancia de las crucíferas pero sin embargo cuando vos veías la cantidad o la importancia real en los consumos diarios no era así entonces con esos dos elementos uno puede analizar lo mismo que hicimos cuando hicimos una encuesta con vos en comercios en verdulerías una cosa era cuánto consumía el precio que pagaba la frecuencia de consumo y a veces veíamos la cantidad de cosas para una semana aunque sea una sola persona y era nada nosotros que somos consumidoras de verduras entonces hay distintas preguntas que nos permiten cruzarlas y ver esas incongruencias entre las prácticas y lo que la gente dice o tiene la representación y esas son cosas que se pueden también incorporar a una encuesta un poco para sintetizar una de las cosas que nos parece importante ya sea esto es más armado desde una encuesta es ver digamos incorporar la institución de donde sale la encuesta bueno ahora no hay tal vez persecuciones en ese tipo de cosas pero en alguna época uno tenía que salir si era timbreando tenía que salir con algún carnecito de identificación un poco nos parece importante señalar que toda encuesta o entrevista tiene que tener como una consigna que cuál es el objetivo siempre tiene que estar porque tiene que ser igual para todos o sea yo Laura o María o Martín todos nos tenemos que presentar de la misma manera y no en ese momento pensar qué tenemos que decir otra de las cosas bueno nos parece importante señalar es la fecha el número el número de encuesta que después nos va a permitir trabajar cuando tengamos que hacer el Excel o volver a la encuesta para verificar el nombre del lugar donde es la feria que puede ser el retiro del bolsón el nombre del encuestador para que yo pueda volver a consultar y bueno las características demográficas la edad el género si reside por ejemplo en el caso de nuestro era necesario saber si residía habitualmente en Mar de Plata porque era un comercio que también son habitués mucha gente que son de Valcarce o sea también eso define qué variables voy a poner y si reside en Mar de Plata el barrio porque también nos interesa ver la distancia que hace respecto del lugar de compra capaz que con un belzón entregado en la casa eso no pasa pero bueno tiene que ver también la facilidad o no del lugar de compra después la ocupación ¿no cierto? el nivel como decía este perdóname que te interrumpa no está buenísimo pero no les parece que esto ya porque son casi once y media no les parece si después lo charlamos nos quedó la parte ahora María Celia va a cerrar pero no les parece que esto lo podemos ver en el próximo taller y también después que Gratire todas estas cosas de cómo se hacen encuestas o entrevistas armemos grupos de trabajo para armar nuestras propias encuestas con el trabajo de Matías no sé a ver qué opinan el resto in situ decís in situ o sea hacer tres grupos uno que trabaja con una entrevista otro que trabaja con una encuesta y otro que trabaja con observación puede ser o dos grupos porque depende de la cantidad si somos muy pocos si somos pocos cuando un grupo está bien y si no si somos pocos también unos solos si somos menos pero por ahí primero una explicación como esta breve y después cada uno a trabajar en equipo ¿qué les parece entonces la propuesta? sí creo que sería mejor eso primero hacer una explicación y después trabajar en equipo me parece que sería mejor yo le agregaría que Granos explique bien las variables que sí o sí tienen que estar y esas cosas al formulario refrescar el taller 1 que también ya se decían pero ponerlos ya en tono encuesta entrevista nos resulta más fácil puede ser eso bueno por eso mostraba esta primer parte el nivel de lo que pasa mi amor que son 11 y media ya tenemos que cerrar ya estamos cerrando cómo está compuesta la familia porque puede ser interesante hay distintas escalas que se pueden usar y la cantidad de personas que habitan en el hogar y después el nivel de ingreso a veces si estamos haciéndolo encuesta cara a cara en la familia por ahí lo ponemos al final con una tarjeta o sea hay distintas esto lo podemos charlar mejor en la próxima pero hay distintas maneras de poder caracterizar socioeconómicamente el hogar si no tenemos todas estas variables pero tenemos edificación o tenemos varias como las combinamos utilizamos eso lo podemos hablar en el próximo taller pero si a ustedes les parece o o podemos hacer lo que plantea Laura digamos de trabajar en el próximo taller en grupos en uno o dos o hacemos para deber algunos encuentros entre ustedes para ir un poco definiendo los objetivos y viendo cómo sería una encuesta o cómo sería una entrevista no sé qué les parece lo que pasa que ellos van a querer primero tener este pantallazo que estás dando ahora y Claudia me hace así que sí no sé los demás porque no los veo primero esto que estás haciendo ahora pero más tranquilas con más tiempo no a las once y media que ya estamos cansados y después y después que se junten en grupos corto tampoco vamos a hacer un año piensen en los objetivos eso también por supuesto piensen en los objetivos y a ver cuál se digamos se ajustaría más a lo que queremos hacer y además en las unidades digamos en dónde vamos a hacer de Matías en este caso puede ser otra experiencia pero de Matías qué lugares vamos a elegir para empezar digamos por ahí no podemos hacer todo o sea como qué qué pasos en la investigación vamos a seguir ¿les parece? ¿qué pasó? acá contestaron ¿podés dejar de compartir así nos vemos entre todos y todas? por favor yo por eso no yo quería estar igual no sé bueno a mí me reentusiasma el tema entonces como que se pasa el tiempo volando pero bueno si les parece organizamos para la próxima la propuesta así para seguir trabajando para seguir viendo las variables que sí o sí hay que contemplar cómo construir los instrumentos y eso que nos guíe Graciela que nos guíe bueno el que tenga también más experiencia con consumo también hace sus aportes y el que no los que no la tengamos tanto también aportaremos desde desde la experiencia de cada uno bueno si les parece cerramos acá y ya sería como la segunda parte el encuentro del mes que viene ¿están de acuerdo? le va a seguir buenos días hago un comentario cortito mi nombre es Gisela Banzaz estoy trabajando por el Ministerio de Producción de la Provincia del Chaco y en este momento estamos haciendo una encuesta primero hicimos una encuesta de forma virtual y después de acuerdo a los resultados que fueron muy sesgados empezamos a hacer una encuesta cara a cara en este momento estamos en eso así que particularmente estoy muy interesada en este taller que están proponiendo para la próxima jornada porque sería como el abordaje que le vamos a dar a los resultados y bueno y ver también los errores que estamos observando en nuestras preguntas en el abordaje de la gente de los barrios entonces me va a resultar muy rico bueno y si querés los instrumentos que ya tienen ya han utilizado si querés compartir para que nosotros si tenés algo escrito como para que nosotros vayamos un poco metiéndonos en el tema también sería bueno porque podemos ver dos momentos y da primero nos concentramos pensando en la experiencia de Matías y después ver un poco empezar a ver lo que vos planteás y tal vez que nos cuentes un poquito la experiencia ¿sí? Sí Bueno si les parece bien Bueno buenísimo gracias gracias por participar muchas gracias Matías gracias Matías y a todos ustedes por estar también y compartir chau gracias